Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Bioshock Infinite con su buen amigo el Peter que el día de hoy les trae pues el primer DLC de Panteón Marino Recordemos que son dos DLCs, además de que bueno el primer fue Enfrentamiento en las Nubes que es un formato de oleadas Del cual ya les he subido varios contenidos, a ver si puedo subirles el logro trofeo más difícil de todo el juego que está en ese DLC Que es hacer las 60 oleadas, porque cada oleada te pide algo extra, pero bueno, vamos a hacer Panteón Marino, vamos a hacerlo en el modo 1999 Y voy a tratar de hacerlo tipo speedrun como la última vez Hemos cerrado No pareces de los que se puedan permitir rechazar trabajo honrado ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tal fuego para empezar? ¿Tiene nombre señorita? Elizabeth Uf Puedes llamarme Elizabeth ¿Qué puedo hacer por ti? Hay que encontrar a una chica, quizá la has visto Esa chica, esa chica está muerta ¿La conoces? Se ven docenas como ella en los muelles o en los tugurios de la plaza Apolo Con los sitios de beneficencia de Fontaine cerrados, no hay lugar para ellas ¿Pero la conoces? Como he dicho, está muerta Perdida Mira, no sé a dónde quieres Perdida no significa muerta Dime tu tarifa y te pagaré Pero seguro que lo harías gratis, ¿verdad? No te sigo Algo me dice que lo harás Bueno, aquí antes de irme allá Nada más quería mostrarles este pequeño easter egg Estamos en 1958 31 de diciembre Entonces estamos en año nuevo Les recuerdo que Bioshock 1 En Rapture Todo sucede el año nuevo O sea, en la noche de año nuevo Es cuando empieza todo el desmadre Nosotros llegamos un poco después Dentro del juego Mi instinto estaba en lo cierto ¿Dónde estás allí? No lo sé Pero sí sé de alguien que lo sabe ¿Dónde te habías metido? ¿En una cabina de Arcadia? Son Little Sisters Fábricas de Adam Es grotesco Entonces ahorita todavía estamos cuando Rapture Estaba bien chido Para que se den una idea Este... Como ya les subí todos los videos Para todos los logros de este DLC O sea, la guía de coleccionables Los logros que podrían tener algún problema O sea, todo eso lo subí Esto nada más es la World Group Y pues cabe mencionar Que... Pues uno Pues me voy a saltar muchas cosas Porque ya lo exploré Ya está ahí para esos videos Aquí es más rápido ¿Cuánto tiempo llevas en Rapture? Digamos que no salgo mucho Pero tienes ojos y oídos, ¿no? Si quisiera compartir la historia de mi vida Señor de Witt Escribiría mis memorias He aprendido que Rapture Es un lugar donde la gente sabe Que no hay que meterse en asuntos agresivos ¡Gracias! No hay que meterse en asuntos agresivos Ya está ahí Y oídos alds El correcto Lo sé Ya hay que meterse en asuntos an greater Las dos Ya está ahí Lo sé La es que, me encanta. Me encanta, me encanta. Encontraremos a mi fuente dentro de ese pool. ¿Qué tiene que ver ese lunático con Sally? ¿A qué empresa representa el señor? ¿Empresa? Sí. ¿A qué empresa? Investigaciones de Witt. El señor Cohen no se mezcla con detectives privados. Solo se han enviado máscaras de invitación a artistas y artesanos. Estoy con la pugna del artista. Nos esperan. Sin máscaras no se entran. Se ve estirado el tipo. Esas máscaras de invitación deben de haberlas enviado a los artistas locales. Bueno, pues supongo que tendremos que convencer a alguien de que nos deje una. El de Rapture es un buen negocio. Dice que está patrocinado por la pugna del artista, la regla de oro y discos. Supongo que podemos empezar en esos comercios. Este, ahorita yo les voy a enseñar dónde están los comercios. Porque como estamos en el modo de 1999, no me dejan poner la flecha. Entonces, aquí está. Les pongo la flecha y me dicen, no, no, no. Se supone que tú y yo eres Don Proy. Que tú ya tienes que haber descubierto cómo llegar sin nuestra ayuda. ¿Qué te trajo, Amanda? ¿Qué te trajo, Amanda? ¿De verdad? No me pareces una chica romántica. No era ese tipo de obra. ¿Entonces qué? Hay una deuda que debe pagarse. He conocido a un montón de prestamistas. Tú no lo eres. No era ese tipo de deuda. Las invitaciones al espectáculo de Coen son muy codiciadas. Nadie nos va a dar una porque sí. ¿Crees que puedes distraer al dueño de la tienda mientras he hecho una estación? Tú busca la máscara. Deja las distracciones para mí. Bienvenidos. Me interesa esta joya. ¡Oh, excelente! Tiene buen ojo, ¿verdad, señorita? Es un anillo de oro de... Y en la última tienda va a estar la máscara. Siempre va a estar en la última tienda. No es así que, ¡ay! Pero ¿para qué vas a las otras dos? Si es un speedrun. La maldita sea. Debe de estar en otro sitio. Bueno, es una especie de speedrun. Tampoco es así. Es speedrun, es speedrun, pero... ¿Veía que no nos daríamos cuenta? ¿Le puedo asegurar que...? Lo que me asegure un ladrón de tumbas me importa un comino. Si devuelve el anillo, el asunto quedará entre usted y yo. ¿Vienes a mi tienda a decir estas sandeces? No me lo puedo creer. Coge la puerta, vagabunda, o haré que te peguen una buena. ¡Quítame las manos del tema! ¡Ah! Será mejor que no estemos para cuando despierden. Habito suerte. Nada. Busquemos otra tienda. Hiciera lo que te hiciera ese barbero. Pero sí, amigos, entonces como les estaba comentando, ahorita en el último lugar donde yo voy a ir, que es en donde va a estar la máscara, si ustedes van en su primer lugar, no va a estar ahí. Porque siempre va a ser en la última de las tres tiendas, siempre, siempre el juego te obliga a tener que ir a las tres, sí o sí. Para, digo, no sé, creo que para que si quieres explorar un poco más Rapture y demás. La verdad es que, aunque yo ahorita lo voy a hacer en menos de 50 minutos, la primera vez, si te estás poniendo a buscar todos los coleccionables, intentando sacar los logros. En esta primera parte, ay, ya sé que hablan hasta por los codos en este DLC. Bueno, ahorita que salgamos de la tienda. Ok, vamos a la última tienda. Entonces, como les decía, este, la primera... Bueno, a mí sí me gusta decir que el juego se divide en tres capítulos. O de tres actos, si quieren decirlo así. Porque los capítulos, pues, es este, World of Sea 1 y World of Sea 2. Entonces, el DLC está en tres actos. El primer acto que es esta parte de la ciudad y los otros dos que ya veremos un poquito más adelante. Esta primera parte de la ciudad, podrías perderte fácil una hora o más si pones... ¡Eh, amigo! ¿Quieres ayudar a la damina? ¡Ay, Dios! ¡Por supuesto! Si te pones a platicar con todos los que puedes platicar, escuchar conversaciones, ver Rapture, las ballenas que van pasando... ...te esconderás a ti, esta pequeña hija de puta. Debo irme, debo irme. Dependiendo dinero, comida, que no vas a conseguir mucho, pero, pues, consigues algo. O sea, sí, sí tiene lo suyo esta primera parte. Es muy bonita, la verdad es que es preciosa en todo el sentido de la palabra. Yo siempre he preferido más Rapture a Colombia. Lo sé, lo sé, sé que los fanáticos de Colombia me van a linchar, pero, pues, la verdad, yo soy fanático de Rapture. ¿Qué? ¿Has encontrado esa máscara? A la tercera, a la vencida. Muy bien. Mejor que volvamos donde Coen. Ah, muy bien. El señor Coen espera que participen en su función. ¿Y quién es ese tal Coen? ¿Algún personaje de Lampa? Peor aún, es un artista. Un artista que secuestra a niñas. La musa de Coen es un poco más variada. Conozco a los de su calaña. Se les mete una idea en la cabeza y se acabó la conversación. No importa quién resulte herido. No importa quién resulte herido. Me encanta que hayan usado la misma voz original de Coen, del primer juego de la traducción que hubo para España. ¡Abríos a la música! ¡A el espíritu de lo eterno! ¡No! ¿Por qué me vayáis de esta manera? ¿Por estarme delante de mi musa? ¡Nadie se burla de mi musa! ¡Face Patrick! ¡El bastidor! ¡Por el amor de Dios! ¡Face Patrick! ¡Nadie se burla de la medusa! 12 minutos. ¡Sacadlos de aquí! ¡Mi lienzo no puede tener ni un paño! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En Rapture ya no hay espacio! ¡Para los artistas! Ok, pues vamos a hablar con el fulano. ¿Quién eres? Me llamo The Wit. Ok. Tengo que hacerte unas preguntas. Preguntas, sí, sí. La naturaleza del hombre consiste en preguntar. La del artista consiste en responder. No has visto. No es verdad. Los artistas vemos más que la mayoría. Eres más de lo que dices ser, ¿verdad, pequeño pajarito? ¿No es así? Ten cuidado con esta, The Wit. Te llevará donde no quieres ir. Pero sé que la chica de la foto es importante para ti. Hay tantas niñas que se escapan volando. Sé dónde está la chica y os enviaré con ella. A cambio, lo único que os pido es un baile. Veo algo en vosotros. Esperar, te descubre los artificios. Enseñadme quiénes sois y yo os enseñaré dónde necesitáis ir. Escucha, Coen, pedazo de hijo de... Señor, The Wit. Ella ya lo ha aceptado. Venga, vamos, bailar. Me estremezco al pensar con qué más quiere que le paguemos. ¡Mitch Patrick! ¡Tan indisolublemente juntos como el nacimiento y la sangre! ¿Qué crees que hacen los clientes de Coen con las niñas? ¿Acaso...? A veces. Pero estos tipos carecen del capital de gente como Ryan y Suchon. Menudo alivio. Ya has visto a esas Little Sisters, ¿estás segura? Pero si Suchon la hubiera, Choro habría sabido. ¿Cómo? Porque lo até a una silla y se lo pregunté. ¿Y? Durante 15 horas. No sé qué hacer contigo, The Wit. ¡No, no, no, no! Escucha, no seguiremos. ¡It's Patrick! Veo sufrimiento en vosotros. Sé cómo prender una luz en vuestro lado. La palilla se convertirá en mariposa. Ok, pues aquí vamos a hacer un pequeño corte de que va a cargar. Entonces estamos acá. Señor The Wit. Señor The Wit. ¿Estás bien? Estoy bien. Soñabas y repetías el nombre de tu hija, Sal. No es mi hija. Pensaba... Dolor y belleza. Para un artista son como padre e hija. ¿Coen? Te envío en busca de tu cría. No hace falta que me des las gracias. Eh, después de lo que truco te ruedas. No creo que te vaya a gustar lo que encuentres. No sé si hablarles un poco más del juego. Porque luego se pueden hablar hasta por los codos. Y pues trato de que disfruten eso. Almacenes Fontaine. Ryan los hundió hasta el fondo. Pero ahora son una prisión. ¿Por qué enviaría a Jiko en Asali? No lo sé. Todo el mundo tiene necesidades. Yo solo doy un servicio a aquellos que son capaces de pagar. Encontrarás a tu pajarillo en el departamento de artículos para el hogar. Esto se podría decir que es el acto 2. ¿Cuántas personas se supone que Ryan tiene encerradas en ese lugar? Las suficientes. Fontaine había reunido algo parecido a un ejército. Ahora están ahí abajo recombinados y como chotas. Muy bien. Hay un muelle ahí delante. Hay que ser un hijo de puta muy frío para hacerle esto a alguien vivo. ¿Qué es eso? Un panteón marino. ¿Has leído tu contrato de residencia con Ryan Industries? A perpetuidad. Estamos todos enterrados en el mar. Según yo puedes firmar un contrato en el que te esclavicen. Pero bueno, es otra dimensión, así que... ¿A quién lo sé? Parece que hay provisiones por aquí, señor DeWitt. Dime, Booker. ¿Qué? Que me llames Booker. Si no te importa, vamos a dejarlo en señor DeWitt. Booker DeWitt. Vamos a echar otro vistazo. Quizá podamos encontrar algo que nos ayude a pasar por ahí. Ok, pues disfruten de los diálogos. ¿Un gancho aéreo? ¿Un gancho aéreo? ¿El garfio neumático? Los chavales lo usan para ir por los carriles neumáticos. ¿Garfio neumático? Constantes y variables. ¿Constantes y qué? También si luego algunos no entienden... Ah, espérenme que todos están platicando. Que les digo que esto es mucho de bla, 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 bla. Pero si les digo, para los que no entienden muy bien qué está pasando, por eso estoy haciendo unos cuantos videos. Y si este video ya es viejo, pues chequen en la descripción del canal. Está la lista de reproducción en donde van a encontrar... Este, vamos a hacerlo así. La lista de reproducción de Bioshock. Y ahí estoy haciendo una serie de videos. O ya hice, ya están ahí. Los cuales tienen que ver con este... Qué pasó en Bioshock y Fink. O sea, qué pasó con varios personajes. Tanto obviamente los dos principales. Como varios que están a su alrededor. Artículos para el hogar. Es donde Cohen ha dicho que estaría a salir. Los tres edificios están comunicados por tranvías. Debemos procurarnos uno. Suponiendo que aún funcione. Optimismo, señor Debrut. Ayuda en situaciones como esta. Y con ese video, pues el chiste es que entiendan, pues todo, ¿no? Hacia todas las lagunas que puedan tener. Como siempre, si hay algún payasito que quiera, pues escribirá. Ya sabes qué pasa en la parte 2 del DLC. ¿Cuándo viniste a Raptor? Sería por el... Dios, supongo que el 51. No. El 48. Es una gran diferencia. El tiempo. La vida que llevaba antes. Todo se vuelve como borroso. El 49. El 49 seguro. Maldición. Estás hecho polvo, señor Debrut. Estate atenta por si aparecen más explíces. Entonces nos pueden hacer cosas peores. Maripas, a comérselo todo. Os sentará muy bien. Yo, por otro Densengar. Que tengo lo que hay que temer. Vuelve aquí. ¡Cállese! Tengo muy pocas balas. Señor DeWitt. Mira. Ven, ahí está el tranvía. Ese splitter no tuvo problemas en congelarse antes un camino para él. Seguro que estará encantado de hacerlo para nosotros. No me cabe duda de que serás persuasivo. Señor DeWitt, mira. Ok, tengo que ver esto aunque no quiera. Una pista de hielo. Deberíamos buscar a nuestro nuevo amigo aquí. Mira, está en la última planta. Pues a subir. A subir, vamos. Cerrada, maldita sea. Déjame ver eso. Esto avanza muy lento. Podría abrir esto con una cantúa. Techo. ¿Dónde aprendiste eso? Es algo que aprendí hace mucho tiempo. Nuestro helado amigo deja un buen rastro. Ahora ya saben amigos que como es una especie de speedrun. Me estoy saltando todas las partes aburridas. O bueno, todas las partes que no son necesarias. Porque las partes de historia obviamente sí. Por ejemplo, aquí están todos ellos. Y yo voy a decirle, no, gracias. Ustedes ahí, densen la madre. Entonces, como no les di la oportunidad que subieran acá, no hay nadie. Pero si está esta torreta, tengan cuidado. Voy a darles un par de trampas, quizá. ¿Qué ha pasado con esta gente? No parecen cuerdos para nada. Nada supera tu primer plásmido. Desde ahí todo es cuesta abajo. Los congeladores congelados. Los jinetes que te pegarán una descarga nada más verte. Parece que los comprendas. No serían los primeros hijos de puta que encontraran una respuesta en el fondo de una botella. Pero cuando los ves temblar como un flan al ver una Little Sister y todo su Adam. Bueno, ya no simpatizas tanto con ellos. Aquí ya te están explicando que ya son adictos. Y que en cualquier momento se van a echar al ataque. Pero pues obviamente la sociedad no se los deja. Los matarían. Parece están los Big Daddies. Pa'ca. También no sé si se fijaron. Pero por ejemplo las máscaras que están usando en la fiesta de Kohen. Pues son muy representativas de Bioshock. En donde casi todo el mundo usa máscaras y casi todas son de conejos. Esta parte sí tenemos que pelear con todos para que podamos liberar la zona y así poder usar el plasmido de hielo. Hay unos bugs en el juego que de hecho vi un speedrun que alguien lo hacía como en 20 minutos. Y el chavo como que rompe el juego, salta por unas paredes. Entonces ya no tiene que usar el hielo porque se pasa a otra parte y ese es como que dud que pasa ahí. Y luego como que el juego dice, ah ok, si ya estás aquí. Significa que entonces ya tienes el plasmido y te lo da una automáticamente. Si tiene unos bugs este juego, pero chingoncísimos. Digo, ese men lo estaba jugando en PC. Pero por lo que estaba leyendo en los comentarios del video, al parecer se podía hacer también en las consolas. No sé si en las versiones remasterizadas aún estén esos bugs. No creo que se hayan molestado en arreglarlos. Pero sí, con razón me dije, ah, con razón lo haces en 20 minutos. O sea, te estás saltando toda esta parte que yo sí tengo que hacer, que aquí me estaré tomando 5 o 6 minutos. ¿Dónde está el último? Eres tú, ¿no? Ahí está. Ahí hice un corte, amigos. Ahorita les explico el porqué. Porque van a hablar. ¿Has olvidado a qué hemos venido? Ese hijo de perra se ha bebido todas las botellas de anciano invernal. Creo que puedo ayudar. Caray. ¿Qué ha sido eso? Es, eh, un nuevo plasmido. Me permite traer cosas que pueden existir, pero no existen. No estoy seguro de entenderlo. ¿Cómo se llama? Desgarro. ¿Dónde lo encontraste? No esperarás que una chica comparta todos sus secretos, ¿verdad? Pues les digo que hice un pequeño corte porque, este, seguí un poquito más adelante, afuera, cuando tenía que salir. Hagan de cuenta que van a ver una parte en donde voy a saltar y se salva. En el momento que se salva, automáticamente me sale, este, o sea, me matan y ya no tenía dinero. Entonces me sacan al menú del juego, vuelvo a regresar, me vuelven a poner en esta parte. Hasta ahí, pues, yo hubiera podido seguir sin ningún problema, pero, este, se empieza a cargar, o sea, se queda cargando, cargando. O sea, como cuando salve, estaba como que en el aire salvando, entonces como que no registra el juego en donde estoy. Y estuve hasta media hora cargando, cargando. ¿Un jinete eléctrico? Está muy bien, ya sé que tú eres la clienta de eso, pero ya hemos ido, echemos un vistazo, tal vez haya alguna reserva que los Spitzers no hayan saqueado. Lo que haga aquí no te incumbe. Considera que soy un medio para lograr un juego. ¿Y por qué me da que me la están jugando? Te lo he dicho, estoy en cobros. Hay una cuenta vencida. Mi cliente solo quiere ver que el asunto se arregla. No tiene mucho sentido, la verdad. Si no te gusta lo acordado. A la batisfera se vuelve por ahí. Entonces, pues, se arruinó la partida y tuve que repetirlo todo, entonces yo sabía que no les iba a interesar, o además para mí era mucho trabajo. Solo hubo una pequeña diferencia que fui por, o sea, como ya no le estaba haciendo tan speedrun la parte que ya no grabé, pues fui por caballo eléctrico. Entonces, al tener caballo eléctrico se puede jugar de otra forma. Porque fue por la, este, por una mejora. Pero bueno, como ustedes en sí, en sí, en sí, no están viendo la, o sea, como no vieron que yo tenía el caballo eléctrico, por ejemplo, yo con caballo eléctrico hay un elevador que lo electrocuto y me salto toda esta parte, pero otra vez no la tengo. Entonces, pues, vuelvo a tomar el camino a largo para ustedes para que luego no digan, ah, pero qué chiste, si ibas a ir por el caballo eléctrico, entonces mejor lo hubieras hecho con esa parte. Entonces, por eso mejor como que me la ahorré y dije, ¿saben qué? Lo mejor caballo eléctrico aquí, ¿no? Y listo. Si sale una estufa, ¿qué representa para ti? ¿Por qué arriesgarte por ella? Esto es parte del trabajo. No me debes explicaciones. Es una huérfana más. Tras caer Fontaine, la ciudad estaba plagada de ellos. ¿Y? No sé, ¿puedes tú explicar todas las estupideces que has cometido? Empezó a hacerse ver. Parecía enferma. No hay culpa mía dar de comer a la mocosa. Debería haber sabido que nunca se iría. ¿Y cómo la perdiste? Eso no te importa. Entonces ya acabamos la segunda zona, vamos por la tercera. Hay algo en ti que no me encaja. ¿Ah, sí? No me pareces de las que vienen a Rapture, para nada. Si te refieres a que no me interesa entrar en el club de lectura de Andrew Ryan, tienes razón. Son solo otro grupo de fanáticos con otro grupo de libros. Juego. ¿Qué? Me interesa que volváis a estar juntos. ¿No es suficiente motivo? Esperemos que Coen fuera sincero cuando dijo que aquí encontraríamos a Sally. Prefiero no imaginar qué harían con una cría en un lugar así. Coen está a medio camino de Splizerlandia. Pensaría que meter a una chica en prisión es arte supremo. Cuanto antes la encontremos, mejor. ¡Sally! ¡Sal de ahí! ¡Papá tiene muchos planes para ti! ¡Y ahora! ¡De Witt! ¡Sally! ¡Sal de ahí! ¡No consigo verla! ¿Qué haces? Es un plano del sistema de ventilación. Muestra más respiraderos como estos en... Electrónica, la cafetería, devoluciones, exposición de electrodomésticos y la librería. Sí, está ahí dentro. Solo hay seis respiraderos por los que puede salir. Y ahora cinco. Los respiraderos se conectan con el sistema de calefacción. Si los cerramos y la encendemos, tendrá que salir por la salida de humos centrales. Es la única manera. ¿Acaso quieres quemarla viva? No, solo acalorarla para hacerla salir. No podemos hacer eso. O lo hacemos nosotros, o la va a encontrar un Splizer. Muy bien. ¿Y los demás respiraderos? Ahí delante. ¿Puedes abrir esto, Elizabeth? ¡Claro! Con un poco de suerte. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta puta 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 madre! De lo que me caga es que este menú se enfrena bien, cerdo. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Puta! Estébo cerquísimo. Sí, no te voy a respirar. ¡Cállese! No te diste Stuff. ¡Pune a otra! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Gracias señor Gracias señor Y si el tipo que ha hecho esto sigue por aquí Tengo que esperar aquí a que pasen Porque tengo muy poca vida Debes de creer que soy imbécil Te oigo Me preocupo solo porque te quiero Acá abajo todavía hay otros dos enemigos pero con que cerremos la mandija Va a ser suficiente Amigo, no estoy intentando vender tu asilo No estoy en el negocio de los seguros No, para nada Estoy en el negocio espiritual Somos los hombres de mañana Hombres que buscan el conflicto Para poder transformarse Ahí está Pero va a haber enemigos Acá nos saltamos Si me encanta fue por la electricidad Y nunca la estoy utilizando Ahí Hay problemas ¿No funciona? ¿Dónde está? Está cerrado No pasa nada Todo listo Este... Y espero que no seas el último ¿Quién es ese? ¡Flatazado! Ah, por cierto Todos los cortes que estuvieron viendo es obviamente porque me mataban Me mataban Me mataban Me mataban Y como Ya saben que en el modo 1999 te regresan al principio de los juegos y te matan Bueno, si te matan y no tienes dinero Esa es mi única resurrección que quería usar con el Big Daddy Gracias Gracias Pero es que ya llevo tanto tiempo aquí intentando lo que voy a ver Estás herido Yo, voy a trabajar con el Big Daddy Cerrada por el otro lado ¿Cómo diablos están? Mira Creo que puedo colarme Aúpame un poco Señor DeWitt ¿Un poco de ayuda? Este es un intento Puedo abrirlas Si me ayudas a alcanzar el respiradero Ahí voy No puedo alcanzarlo sola Vas a tener que aúparme Que no me da la opción Espérame Puta madre con el juego Ahí está Ahí está ¿Por qué tardas tanto? No puedo alcanzarla No estoy intentando Dame un segundo No estoy intentando Dame un segundo Ahí está Ahí está Bueno, al menos no pareces muy tocada Habla por ti Ok, pues estamos en la recta final Muy bien Muy bien Comprobaré la salida de humos Ni rastro de ella Parece que tendremos que encender el termostato para hacerla salir Es por ahí El termostato está ahí Enciende la calefacción No pienso quemarla Es la única manera Es la única manera de que venga a nosotros Si tú no lo haces Lo haré yo Tú dime cuándo Que con que tengamos escopeta La del revólver Técnicamente con esas dos Señor DeWitt Enciéndelo ¿Qué? Enciende el maldito termostato ¿Has oído eso? Tenemos que volver a la salida de humos para no volver a perderla ¡Sale! 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 Esto no funciona Te lo he dicho ¡Se acerca! ¡Esto no funciona! ¡Apaga eso! Si apagamos esto no saldrá a él Tenemos que apagarla ¡Vamos a hacerle daño! ¡Sale! 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 ¡Sale, soy Booker! ¡Soy yo! ¡Sale! ¡Venga! Voy a sacarte de aquí ¡Sale! ¡Ven aquí! ¡Ahora mismo! ¡Sale! ¡No! ¡Booker! Y aquí viene el bueno. Ok, pues vamos a pedirle al Patriota ayuda, eso es muy importante. Vamos a congelarlo para que no le pase mucho daño al Patriota, entonces entre el Patriota y nosotros le vamos a hacer el viejo 1-2. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, Sara, ¿eh? ¿Ves? Viene a verte, nos vamos a casa. ¿Quieres ir a casita? No te desistas, por favor No, estoy aquí, solo quiero llevarte a casa Solo quiero ¡Demortemela! ¡Le haces daño! ¡Ella no es tu hija! ¡Ella es mía! ¡Suéltala, que la sueltes! ¡Es mía! ¡Apagadla! ¡Apagad la máquina! ¡Tienes que tirar de ella! ¡Apagad la máquina! ¡Apagadla! 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 ¡Volce! ¡Esa pobre cría! ¡Ella no era tuya, Comstock! ¡No, no, no! ¡Ni yo! ¡No, no! ¡Aún así, quisiste tenerme, ¿no? ¡No, esto no está bien! ¡Y cuando la culpa fue muy grande! ¡Viniste a vernos para resolver el problema! ¡Es hermanos, antes! ¡Para que debiéramos un lugar donde pudieras olvidarte! ¡Donde nunca hubiera una Ana para empezar! Comstock nunca ha sido de los que admiten sus errores, ¿verdad, Hermano? ¡Ni está contento con las elecciones que ha hecho! ¡Siempre buscando la vida de otro para apoderárselo! Elizabeth... ¡Hija! ¡Lo siento mucho! ¡Eso no es cierto! ¡Pero vas a hacerlo! ¡Tómala! ¿No lo habíamos vencido? Ok, amigos, pues mil gracias. Yo lo estaré viendo en otro video de Babyshock o cualquier otra idea que tenga en el canal. Ya saben que si les gustó este like siempre se agradece. Y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!